Bueno, yo quisiera empezar por el primer tema que nos trae aquí hoy es el lanzamiento del libro. Entonces nosotros el año pasado tuvimos una conferencia aquí en Costa Rica, fue una conferencia de educación y carta a la tierra realizada en enero del 2019, enero del 2019. Fue una conferencia en la cual pudimos traer a unas 110 personas que trabajan con educación en general, tanto educación formal, educación no formal, educación en escuelas o universidades. Y la conferencia ofrece una plataforma para que puedan compartir sus experiencias o resultados de sus investigaciones. Entonces hoy lanzamos uno de los resultados de esa conferencia, que es ese libro que reúne 25 capítulos que están organizados en tres partes. La primera es algunos capítulos que están alrededor de trabajos de investigación. La segunda parte son algunos capítulos que comparten experiencias de carta a la tierra, sea en el ámbito de escuelas o universidades o educación no formal. Y la tercera y última parte del libro son capítulos que ofrecen o brindan algunas reflexiones o inspiración. Estos 25 capítulos están siendo lanzados hoy, tanto en español como en inglés. Estamos muy contentos porque fue un trabajo difícil, porque tuvimos que traducir, sea el español hacia el inglés o del inglés al español, varios de los capítulos que podemos encontrar hoy. Pero agradecidos porque muchos que están aquí con nosotros hoy, que nos acompañan hoy, son personas que han contribuido con algún capítulo en este libro. Curiosamente, tanto el proyecto de investigación de María Vilces como el de Grían están relacionados a la Universidad de Granada en España. Y tenemos aquí también el profesor Alfonso Fernández, que tiene más de 10 años de estar trabajando con Carta a la Tierra en el Departamento de Educación de la Universidad de Granada. Y ustedes dos son resultados, entre otros resultados, de ese proceso magnífico de la Universidad de Granada, que ha abrazado y utilizado la Carta a la Tierra como un instrumento de educación. Así que nuestro reconocimiento al profesor Alfonso Fernández, que está aquí con nosotros, a José Conde y a Miguel también. Quisiera dar la palabra también o invitar a Grían Cutanda, que nos acompaña hoy de Granada, de España, que también ha contribuido con un capítulo en este libro que lanzamos hoy. Grían. Gracias, Miriam. Y me ha alegrado mucho de ver a Alfonso aquí. Le he mandado un mensaje, pero por lo visto no lo ha visto, diciéndole que me alegraba muchísimo verle aquí. Hacía tiempo que no nos veíamos. Estimadas amigas y amigos del movimiento Carta a la Tierra, siento que no había mejor forma de acabar el vigésimo aniversario de Carta a la Tierra que con la publicación de este libro. Pues considero que es un libro que va a aportar mucho al mundo educativo, preocupado por dejar a las generaciones futuras un mundo en el cual se pueda vivir. Y siento como un privilegio que una de mis aportaciones en el Congreso de Carta a la Tierra del pasado año forme parte de los trabajos que se ofrecen en este libro. En él hablaba de mi investigación de doctorado, supervisada por Alfonso Fernández Herrería y Miguel Martínez Rodríguez, de la Universidad de Granada, y por Jane Brown, de la Universidad de Edimburgo, que llevó la parte metodológica. Una investigación en la que logré reunir 336 mitos, leyendas, fábulas y cuentos de todo el planeta, capaces de ilustrar los principios y valores de la Carta de la Tierra. Es decir, capaces de transmitir la visión del mundo que necesitamos difundir globalmente en estos críticos momentos en que la emergencia climática amenaza con la subsistencia de toda la vida en la Tierra. Y es que ciertamente, dentro de las distintas disciplinas de la educación para el cambio, de la que habla nuestro querido profesor Stephen Sterling, es decir, en la educación ambiental, la educación para la sostenibilidad, la educación para la paz, los derechos humanos, la educación holística, incluso la educación en valores, se hace perentorio trabajar directamente con el constructo psicológico de la visión del mundo. Pues si no conseguimos un cambio en la visión del mundo de los estudiantes, la misma visión del mundo que transmite la Carta de la Tierra, difícilmente conseguiremos una educación verdaderamente transformadora. Algo en lo que coincide también el profesor Sterling. Sobre esta investigación, sobre la cual me invitaron a escribir desde la Nottingham Trent University, para la prestigiosa editorial británica Rutledge, se ha iniciado la construcción de dos proyectos internacionales estrechamente vinculados. La colección de historias de la Tierra y los narradores de historias de la Tierra. Inspirándome en las ideas del experto en mitología comparada a Joseph Campbell, para quien el mundo globalizado en el cual vivimos ahora iba a precisar imperiosamente de una mitología planetaria capaz de afrontar los desafíos de nuestra civilización, propuse la creación de un banco global de mitos, leyendas, fábulas y cuentos tradicionales capaces de transmitir una visión del mundo sistémica, ecocéntrica, sostenible, holística e integradora. Relatos capaces de ilustrar necesariamente y al mismo tiempo los principios y valores de la Carta de la Tierra. El objetivo de esta idea era ofrecer herramientas educativas para el urgente cambio de visión del mundo que nos pueda sacar del rumbo de desastre que lleva actualmente nuestra civilización. En caso de fracasar en este empeño, el objetivo de la colección sería el de dejar, para los remanentes de nuestra civilización, las herramientas educativas básicas para reconstruir la civilización humana, pero esta vez desde la visión del mundo sistémica y ecocéntrica, que evite un nuevo desastre como el de la actual extinción masiva de especies. Es decir, desde la visión del mundo, de la Carta de la Tierra. Este banco global de relatos tradicionales se hizo realidad hace poco más de un año en Escocia, con el apoyo del secretariado de la Carta de la Tierra con Miriam Vilela a la cabeza y del Scottish International Storytelling Festival con Donald Smith al timón. Y en estos momentos la colección cuenta ya con 75 relatos tradicionales pertenecientes a 56 naciones, 35 culturas y 18 tradiciones espirituales o filosóficas de los cinco continentes. Todo este material, este legado de la humanidad, se ofrece gratuitamente a todo el mundo bajo licencia Creative Commons en la website de la colección. Pero además, y en previsión de un posible colapso global que pudiera dejarnos sin internet, o peor aún, sin suministro eléctrico, hemos publicado dos volúmenes en papel con todos los relatos de la colección en inglés y en castellano. Por otra parte, y estrechamente vinculado con la colección de historias de la Tierra, en enero de este mismo año pusimos en marcha un segundo proyecto, actualmente en fase de difusión y construcción, la red global de los narradores de historias de la Tierra. Esta idea, que propuso Donald Smith cuando conoció y se entusiasmó con la idea de la colección, pretende crear una trama global de narradoras y narradores de historias que cuenten los relatos de la colección y difundan la Carta de la Tierra en todo el mundo. Con ello se busca acelerar el proceso de cambio, de visión del mundo, que tan urgentemente necesitamos para evitar el desastre. A este respecto podemos decir que desde Proyecto Avalon estamos trabajando ya con profesores de la Universidad de Granada en el desarrollo de un programa educativo de formación para los narradores de historias de la Tierra. Este programa educativo se ha incluido en el programa Erasmus de la Unión Europea, pero sabemos ya que va a ir más allá de las fronteras de la Unión, pues se han mostrado interesadas ya otras entidades externas, como la Universidad Estatal de Moscú, la Universidad Estatal de Utmurtia, en los Urales, y el propio núcleo de narradores de historias escoceses que capitanea nuestro amigo Donald Smith. Desde Proyecto Avalon, desde Granada, en España, queremos dar las gracias a Miriam Vilela y a todo su equipo, con Alicia Jiménez en las tareas educativas, por el grandísimo apoyo que nos han dado para llevar a cabo estos proyectos. Sin vosotras, en estos momentos, aún estaríamos pugnando por sacar adelante la colección de historias de la Tierra. Y gracias a todas y a todos, a toda la gente que estáis en el movimiento Carta de la Tierra, por escuchar y porque sabemos que sin todo este movimiento no podríamos llevar a cabo el intento de cambiar el rumbo de esa visión del mundo en nuestra civilización. Gracias a todas. Muchas gracias, Grían. Es bueno escucharte y una vez más reiterar que tienes un capítulo en el libro que estamos lanzando hoy. El libro está en inglés y en español también. Gracias. 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 Gracias.